Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener aquí al mayor David Felipe Ciro Patiño, comandante del GAULA componente Ejército Caribe. Es un oficial que se dedica a combatir un delito que realmente tiene muy preocupado a la gente de la región caribe colombiana, como es el delito de la extorsión en todas sus manifestaciones, que son protagonizadas por grupos delincuenciales o estructuras criminales que tienen azotado a la ciudadanía y al comercio en general. Mayor, muy buenas noches. José, muy buenas noches y muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Un saludo muy especial de parte del Ejército Nacional, a toda la región caribe y en especial de su grupo GAULA Militar Caribe. Bueno, pues la invitación mayor tiene que ver con algunas denuncias que se han hecho, que se han conocido en las últimas semanas, sobre el supuesto crecimiento de las extorsiones en Barranquilla y en algunas zonas del departamento del Atlántico. ¿Han aumentado o no las extorsiones? Bueno, José, la verdad, nosotros medimos el nivel de la extorsión de acuerdo a las denuncias recibidas y para nosotros es muy satisfactorio GAULA del Ejército y GAULA de la Policía poder llegar a determinar que en lo que va corrido del año 2017 se han reducido en un 58% las denuncias de extorsión en la ciudad de Barranquilla y en general en el departamento del Atlántico ha habido una reducción del 49% de este tipo de delitos. Bueno, el 48 y el 49% quiere decir que... 58% y 49% quiere decir que la gente está denunciando. Es correcto. O sea, que la gente ha denunciado menos este año que lo que venía denunciando el año pasado. Hay algo que a la gente le preocupa mayor y tiene que ver el momento de la denuncia. La gente está muy atemorizada. Pues hemos visto algunos videos y algunas conversaciones interceptadas por la policía y la fiscalía de la manera como operan y como dan las órdenes de ejecución de personas desde las cárceles y de distintos sectores. ¿Cómo puede una persona afectada por la extorsión denunciar un hecho de esto? Y no poner en riesgo su vida. Bueno, José. Quiero traer acá a la teleaudiencia, explicarles cómo funciona el GAULA, cómo funcionan los GAULA militares y GAULA de policía. Quiero decirles ante todo que los grupos GAULA son un modelo exitoso del Estado donde logramos de una manera eficaz, efectiva, poder coaccionar tres entes del Estado, tres agencias, como es la capacidad militar, la capacidad judicial con el cuerpo técnico y la capacidad de investigación con la Fiscalía General de la Nación. Una persona que es víctima de este tipo de delitos acude a nuestros GAULA, sea de la Policía o del Ejército y de inmediato va a tener la asesoría de una persona, de un policía judicial que está destinado solamente para este tipo de delitos. O sea que no tiene que llegar, no tiene que esperar, no tiene que hacer fila, no tiene que pedir turno. Inmediatamente va a tener la atención de una persona que se especializa en este tipo de delitos para escucharlo y asesorarlo. Si la persona efectivamente se comprueba que es víctima de este tipo de delitos se le va a recibir la denuncia. No tiene que ir a un sitio, no tiene que ir al otro, a la URI, no tiene que hacer esos paseos... Esos engorrosos trámites. Engorrosos trámites, no. Tenemos dispuesto todo para que la persona se recepcione la denuncia de la forma más discreta y prudente posible. Y tampoco va a tener que esperar, como en algunas ocasiones, o lo que dicen, tiene que esperar que le asignen un fiscal que está en repartición. No. La persona que se acerca al GAULA y que se le recibe su denuncia, inmediatamente el grupo GAULA Militar tiene un fiscal especializado, delegado para atender todas estas situaciones que se presentan. O sea que él no tiene que ir, ni tiene que esperar que le asignen que haya una repartición, una asignación. No. El fiscal del GAULA inmediatamente conoce el tema, conoce la denuncia e inmediatamente se inicia el proceso investigativo. Entonces son todas las herramientas del Estado colocadas al servicio de esa víctima. Aparte de eso, contamos con la unidad militar, que cuenta con unas capacidades de inteligencia y con unas capacidades tácticas de muy alto nivel, las cuales van a ayudar en la investigación. Por eso, satisfactoriamente puedo decirle a la teleaudiencia que el 100% de los casos que se denuncian en el GAULA Militar o en el GAULA de la Policía, el 90% terminan exitosamente con la captura de los responsables. ¿Y luego de la captura, el ciudadano tiene que poner la denuncia en la URI? No, no, no. El ciudadano ya colocó la denuncia en el GAULA Militar o en el GAULA de la Policía, que es una denuncia que se hace y tiene todos los soportes de ley como si fuera una denuncia colocada en la URI. Simplemente que por ser este tipo de delitos y por ser una unidad especial dedicada a este tipo de conductas, tienen la capacidad de recepcionar las denuncias y el ciudadano no tiene que volver nuevamente a colocar las denuncias. Obviamente, el proceso judicial que va posterior a la captura y a las etapas de las audiencias posteriores a este tipo de capturas hasta que llega la audiencia condenatoria, obviamente hay unos requerimientos donde la víctima efectivamente va a ser citada o no. Sin embargo, este trabajo que hemos tenido, todas estas herramientas al servicio de la víctima, nos permiten casi que con certeza llegar a la condena del culpable. Pero, por ejemplo, la gran mayoría de los extorsionistas hacen parte de estructuras criminales. Aunque yo sé que la policía, en algunos casos, en la misma administración del distrito, prefieren no reconocer que existen estructuras criminales, pues, obviamente, puede haber una retaliación. ¿Cierto? Y esta retaliación casi siempre se deriva en muertes. ¿Quién protege la vida? ¿Por qué si hay una investigación previa? No es el mismo abogado la que lleva el proceso hasta el final. ¿Y qué protege la vida de quien ha dicho, sí, usted me extorsionó? Bueno, efectivamente, José, este es uno de los temores más grandes que tiene la víctima. Y efectivamente, pues, prima la integridad de la persona sobre todo procedimiento. Para nosotros, lo que prima es la integridad de la víctima. Lastimosamente, este tipo de intimidación se ha difundido y casi que se ha vuelto viral o que se ha vuelto algo de costumbre pensar que la persona, siempre que denuncia, siempre va a tener que ir a encarar al delincuente. O sea, infinidad de hechos y sucesos donde ponen siempre a la víctima como el desprotegido. Pero bueno, quiero explicarles de pronto a las personas que nosotros contamos con las herramientas jurídicas y con todo el respaldo legal para poder conducir a una persona que ha sido capturada por el delito de extorsión y aplicarle las penas más altas que hay en la justicia colombiana. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando una persona es capturada con elementos materiales probatorios, o sea, que es capturada recibiendo un dinero, un pago, una extorsión y eso, y la persona acepta que extorsionó o no acepta, sin embargo, hay tantas pruebas que demuestran que extorsionó. Esa persona, como mínimo, tiene condenas entre 12 y 16 años. Aparte de eso, esas condenas no tienen privilegios como sentencia anticipada por aceptar cargos, ni rebaja de penas, nada de ese tipo de beneficios que ofrece la ley de pronto en otro tipo de delitos. Con lo cual le genera al delincuente una situación muy extrema, donde por lo general esta persona accede a colaborar. Aparte de eso, tenemos herramientas para evitar que este delincuente o este tipo de bandidos ataquen o tengan la capacidad de afectar a la víctima. Hay tres tipos de extorsión que yo conozco. El famoso tío tío, que es la llamada telefónica que le hacen a una persona diciéndole que está el sobrino o está el hermano o está preso. La extorsión carcelaria, que se hace casi siempre de La Picaleña y otras cárceles del país. Y la extorsión directa de grupos armados. Sabemos que en Barranquilla mucha gente del comercio, del centro, está pagando extorsión. Paga extorsión mucha gente, los íbaros, los vendedores ambulantes. Bueno, ahora me dirán, no, eso es mentira, no tienes pruebas. Pero es verdad. No vamos a discutir, con la verdad no se discute. ¿Qué extorsión es la que tiene mayor fuerza en el Atlántico? Bueno, José, de pronto aclarando un poco. La extorsión es una sola. El delito de la extorsión está contemplado en el Código Penal colombiano. Y es muy claro, la extorsión es una sola. El que constriña a otra persona con el fin de obtener un beneficio propio. Ya que de pronto nosotros, o en su momento, las instituciones por práctica han querido clasificarla o generarla de acuerdo a ciertas modalidades, tipo, pues se ha generado. Anteriormente hablaban de la extorsión terrorista, la extorsión telefónica y eso. Pero a ver, básicamente se buscan, son modelos que se presentan en épocas y son los que son frecuentes. Entonces, se dice, de la forma como ejecutan la extorsión. Entonces, la extorsión puede ser por teléfono, por medio escrito, mediante correo electrónico. Que quien ejecuta la extorsión, entonces que si es una extorsión realizada por un familiar, por un amigo, por un integrante de un grupo al margen de la ley. O sea, son formas de clasificar la extorsión, pero básicamente la extorsión es la misma. Actualmente, ¿qué se presenta o cuáles son las extorsiones más comunes en estos momentos? Actualmente. Pues actualmente, la extorsión telefónica sigue siendo una extorsión que genera gran cantidad de víctimas, por lo ingenuo de las personas. Dentro de la extorsión telefónica, se puede incluir la extorsión carcelaria. ¿Por qué hace referencia? Porque es una extorsión que, por lo general, la llamada sale desde centros penitenciarios hacia sus posibles víctimas. Y ellos emplean unas terceras personas que cobran los dineros, por lo general enviados desde empresas de giro. Para el gestorito, me habló de las penas. Antes de que continúe, ¿qué penas tiene una persona que haga el mandado de cobrar una extorsión? De retirarla de esas empresas de envío. Bueno, a ver, estas personas, aunque algunos dicen que actúan ingenuamente, otros no, estas personas tienen el mismo peso procesal. ¿Por qué? Porque básicamente con ellos es que se está conjugando el delito de la extorsión. En el momento en que la persona recibe el dinero, ahí se está materializando la extorsión. Ahí se materializa la extorsión y él está prácticamente recibiendo un dinero producto de una intimidación a una víctima. ¿Qué situación tenemos con estas personas? Estas personas son las personas que inmediatamente, en su gran mayoría, acceden a colaborar. Inmediatamente dicen, mire, la verdad es que yo estoy haciendo un favor, o a mí me enviaron, o yo de esto recibo una parte. Y el proceso no termina ahí, el proceso continúa con una investigación, hasta que se llega a la cabeza o al origen de la organización y la estructura. Obviamente estas personas, por esa colaboración, pues obtienen ciertos beneficios. Vamos a hacer la primera pausa y ya continuamos. Y vamos a hablar también de esta lucha, esta guerra entre grupos criminales y algunas alianzas que tiene, y hacia qué se ha derivado. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30, Canal Regional Telecaribe. Y todos somos www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos. Bueno, mayor, entonces tenemos que, usted considera que de pronto muchas de estas llamadas no hacen parte de una estructura criminal, pero sí hay estructuras criminales que asesinan a atenderos, a gente de billares, de comercio, en el centro de Barranquilla, hay mucha gente extorsionada en sus negocios. Bueno, a ver, lastimosamente aquí entonces se deriva otro fenómeno que es, que también es extorsión, que ya estamos hablando entonces de las mal llamadas vacunas o que en otro tiempo era llamada la microextorsión o extorsión de menor cuantía. Ese sí es un fenómeno que se viene presentando no solamente en Barranquilla, sino en muchas ciudades de Colombia, donde grupos de delincuencia que están presentes en parte urbana, por lo general acuden al comercio, al comercio de barrio, al comercio informal. ¿Para qué? Para hacer exigencias económicas a cambio de una supuesta seguridad. Ahí es donde empiezan las primeras situaciones anormales. Lastimosamente es algo cultural, hay partes del país y regiones, inclusive podemos hablar acá, donde para la gente es normal hacer estos pagos por su seguridad, porque es algo común, porque es algo normal, porque es una costumbre, porque ya es algo que está impuesto. Lastimosamente este tipo de pagos lo que generan es una financiación a unas estructuras que día a día se hacen más fuertes y que lo que hacen es fortalecer ese músculo financiero para que ellos puedan adquirir más armas, para que puedan y tengan la capacidad de abarcar otro tipo de negocios delictivos y poco a poco se vayan fortaleciendo más. ¿Cuántas estructuras criminales operan a nivel extorsivo en Barranquilla y Sudara Metropolitana? Bueno, el censo delincuencial como tal sería un poco complejo, porque este tipo de organizaciones y estructuras son variables, no se puede decir que hay 10, 15, 20, no. Se tienen unas estructuras identificadas y están priorizadas, priorizadas para atacarlas y la meta es desarticularlas totalmente, tanto de extorsiones como carcelarias, como de este tipo de extorsiones donde van a los barrios, al comercio, a hacer sus exigencias económicas. La lucha entre estas bandas o los enfrentamientos de estas bandas han derivado en otro tipo de delito que, de acuerdo a algunos informes de inteligencia militar, se apropian de zonas para continuar con un delito mucho mayor, que es el delito del narcotráfico. A ver, obviamente el delito de la extorsión no es un delito aislado. Y en materia de seguridad, convivencia y todo el aspecto que abarca lo que es una región o una zona, el delito de la extorsión obviamente tiene sus delitos conexos. Si yo quiero extorsionar, yo no puedo ir a extorsionar intimidando de solo presencia. Como mínimo debo de ir armado. Entonces ya se genera un delito conexo, que es el porte ilegal. Y si yo hago un porte ilegal, muy seguramente en algún momento habrá una persona que me querrá enfrentar o que no estará de acuerdo conmigo. Y deberé de accionar esa arma que tengo ilegalmente. Y se puede producir un homicidio. Pero si el cobro de la extorsión no me da lo que yo consumo, lo que yo gasto como delincuente, deberé de acudir a otro tipo de delitos. Entonces haré robos, haré fleteos o infinidad de acciones que hay en este tipo de cultura de la ilegalidad. Entonces por eso la extorsión hace parte de una serie de delitos que son cometidos por este tipo de estructuras las cuales a medida que avanzan o que la gente accede a sus exigencias, se van fortaleciendo y van ganando espacio a espacio. Y pues lastimosamente sí, tenemos que ser conscientes de que Barranquilla es un punto o un paso indispensable en la ruta del narcotráfico y que pues la estructura que gane capacidad delincuencial va a estar muy cerca de controlar esos pasos de narcotráfico. Por la zona oriental, de Soledad, hasta las flores, la boca de ceniza. Obviamente ese es el corredor prioritario que quisiera todo delincuente poder manejar lo que es la orilla del río y eso. Sin embargo, José, como le digo, nuestra lucha contra la extorsión es un paso, pero es un paso que tiene unas repercusiones muy grandes en la desestabilización de este tipo de estructuras. Y de igual forma, pues también se genera una sinergia con las demás entes del Estado para poder acabar con el sistema delictivo de forma integral. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con el mayor Ciro Patiño, comandante del GAULA componente ejército, GAULA Caribe componente ejército. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6 y 30. Y todos somos www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Bueno, Mayor, de verdad que uno queda asombrado de lo que usted está diciendo, pero el fenómeno como la extorsión en Soledad se incrementó en un 20%. En Sabana Larga, creo que con la puesta en funcionamiento del comando de policía del Atlántico, pues se redujo los niveles de extorsión, pero sí sigue habiendo extorsión fuertemente en algunas zonas. Usted me habló del área metropolitana, ¿tenía entendido que solamente había en Galapa y en Soledad? ¿También hay en Puerto Colombia? Bueno, en Puerto Colombia este año no hemos recibido denuncias por extorsión, pero el año pasado sí fue bastante afectado Puerto Colombia por la extorsión. En Soledad podemos hablar de que también la gente se siente más cómoda y tiene unos canales más directos de comunicación y hemos sido más efectivos en Soledad, lo cual ha permitido generar esa confianza en la comunidad para que vaya y denuncie. Pues tanto así que, la verdad, este año uno de los resultados más significativos que hemos tenido han sido por denuncias y se han generado en Soledad, logrando impactar este tipo de estructuras que delinquen en Soledad. Nosotros vimos un video que publicó la revista Semana, donde hay un jefe de otras bandas dando órdenes y hablándole a un fiscal cómo asesina a uno de sus miembros, a unas personas que están dentro de un billar. Hace unos cuantos días en Barranquilla, un señor en el barrio La Luz venía siendo extorsionado y posteriormente amenazaron a sus clientes y hirieron a dos de sus clientes. Entonces uno dice, bueno, si matan, si asesinan, ¿cómo se protege uno? Bueno, obviamente aquí estamos hablando de unas estructuras que ya pasaron de esa intimidación y eso y que ahora tienen una capacidad delictiva que sí es afectar a sus víctimas y eso. Sin embargo, lo que nosotros pedimos es que nos pongan en conocimiento, que podamos nosotros conocer esos hechos, porque si lo principal que es la denuncia no la tenemos, nosotros no podemos actuar. Sé que las personas tienen el miedo a ser reconocidas, sé que de pronto son mitos que se tienen. Mire, usted no denuncie porque es que los mismos del gaula son los mismos extorsionistas. Sé que el bandido dice, es que más se demora usted yendo al gaula que el gaula mien a avisarme. Pero ha pasado. Bueno, pero no sé en el gaula de pronto de otro país que se llama Colombia, puede ser, no sé. Pero acá, en el gaula caribe, en el gaula militar caribe y eso, o sea, esos son hechos que son totalmente aislados, porque primero de todo nuestros resultados nos han demostrado que somos altamente legítimos. Hemos atacado tanto estructuras que están familiarizadas con un capo como con el otro, e inclusive hemos tenido la capacidad de intervenir sectores donde la población decía, no, pero es que aquí no venían, no se metían, no incursionaban. ¿Por qué? Porque estamos adelantando investigaciones en contra de estas estructuras. Mayor, muchísimas gracias. A usted, José, por darnos la oportunidad de compartir y de crear ese canal con la comunidad y de verdad que quiero dejarles como mensaje que se acerquen a denunciar, que no sean ante las exigencias de estas personas que lo único que quieren es limitar el progreso de esta bella región. Mire, nosotros le pedimos al alcalde y a la policía que nos digan la verdad, que reconozca que hay estructuras criminales operando en Barranquilla, para que el componente gaula del ejército caribe pueda operar, porque no puede operar, porque no tiene herramientas jurídicas ni legales para entrar a intervenir en una zona donde hay, donde tiene fuerza este delito. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre, y nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Esa gente que extorsiona, que pide dinero. ¡Ey! Hay que sacarla de nuestro corazón. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre. Hasta la tarde.